En mi opinión, don Pedro Morales Muñoz es el que mejor ha entendido lo que es un palio o un paso en la calle. ¿Me explico? No digo el mejor, ni califico el mejor, ni mediano. El que mejor ha entendido es un palio. El ejemplo son las marchas que estamos orando. Vigen de la Paz, es un palio en la que por la calle. Da igual que sea de Sevilla, de Tocina, o de Músqueda, donde sea. Con esa marcha, o con esa marcha, un palio tiene que andar. No hay otra forma, porque le imprime un carácter que ayuda al costalero a andar. Y eso lo entendió don Pedro perfectamente. Pero don Pedro también tiene otra vertiente, que es la que prácticamente para... Pero vamos por esta tierra, otra vertiente de don Pedro. Don Pedro pasa un momento malo por pérdida de familiares. Y a las dos personas le dedica una marcha. A su mujer, que la tituló Te veré en el cielo, titulo precioso. Pero hoy traemos la que le dedicó a su hijo. Seguramente, cuando su hijo, la pérdida de un hijo del deseo, lo peor que te pasé en la vida. No hay nada comparable a eso. Y como lo expresó don Pedro, con una marcha. Con una marcha inmensa también. 1998, el nombre de su hijo, Juan Jesús. Por cierto, termina la marcha con cinco campanadas, cinco percusiones, seis campanadas. La hora de morir su hijo. Juntado. La hora de morir su hijo. 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 Gracias. Gracias.